Digo mera En un plato A ver Angel Saluda a las chicas de YouTube Diles hola chicas de YouTube Soy el nieto de Edith ¿Te da pena hijo? Vas a salir en un vidrio Mira ya te está dando Cristo rebanada Ahí está la Pepsi Sí Ya cómele Ya cómele Ahí está ya está caliente Ángel Ángel A mi hermano Rubén Le dan miedo a los payasos De veras Le dan miedo a los payasos ¿Por qué no crees? Mira ven venme Si le dan miedo a los payasos Miren aquí Aquí estoy con mi mamá Ya se quiere fundir el foco Pero estoy haciendo este picadillo Mi hijo dijo que hiciera picadillo Entonces estamos cocinando picadillo Ahorita ya este puse la carne Le puse aceite Y le puse cebollita picada Ahorita vamos a dejar que se Que se fría Le pongo sal Pimienta A ver si ahorita que Que este Ya deja de hacerle así el foco Se acaba de poner así Ayer no estaba así Y voy a hacer una sopa De fideo Miren aquí ya para la sopa Le puse cuatro jitomates chiquitos Un trocito de cebolla Y un diente de ajo Esto lo vamos a moler Para hacer la sopa de fideo Por acá la carne Pues ya se está Ya se está dorando Y acá puse a calentar el agua Para la sopa Ahorita que ya muela esto Voy a poner a freír el fideo Esta noche este Hay un bazar Entonces fueron a comprar postres A mi nieto le compraron Una rebanada de pastel Del conejito de turín Más o menos a mi me gustó No mucho mucho La verdad a mi no me gustó Y Luna me compró un elote Ese si me gustó Bueno a mi me encantan los elotes Y más cuando voy allá Me gusta mucho Comprarme un elote Y aquí Luna me lo compró Con chile y todo Sabe muy muy rico Y ya la novia de mi hijo Me invitó un cheesecake No estaba el que vende Los de Costco Entonces este Quien sabe Lo venden ahí en la dulcería No sé de cuáles Pero no no estaba bueno La verdad Y miren aquí el día de hoy Luna se paró Y ella hizo el desayuno La verdad que hizo unos pancakes Que le quedaron pero bien ricos Bien bonitos El tamaño Todo Y yo aquí me preparé Un café con leche Porque todo el día Estuvo lloviendo Hacía frío No pero botea Hace que juegas Ángel Pero no le eches Si no se te va a acabar tu dinero No 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 Ahí ahorita vamos a ir allá arriba Y vas a querer cosas allá arriba Ángel Saluda a los amigos de YouTube Hola Y aquí fuimos a comprar dulces para que Luna venda Y me compré yo ese que me encantan esos Tiene un paquetito con tres De los tres sabores que hay Aquí fuimos a la tienda de netos Que está ahí en la esquina donde vive mi mamá A la otra calle Y intenté grabar pero casi no pude Porque me vieron Y luego ya me estaban siguiendo Y después Ya me preguntaron que si se me ofrecía algo Y le dije que no Que estaba viendo Pero ya después yo vi como el chavo Fue como a traer a su Manager o al encargado Y después ya no grabé mucho Pero acá donde yo vivo Yo nunca he grabado Bueno en ningún No tengo ningún video de netos Es la primera vez Que entro a grabar Y de ahí lo que me gustó Fue ese jabón Carisma de medio De 500 mililitros De medio litro en 15 pesos También tienen el foca Y tienen el roma Yo nunca lo había visto A donde yo voy a vender A la providencia Ahí hay uno Y lo que compramos ahí Pues a veces son Las aguas Porque cuestan 4 pesos Pero nunca me había percatado Que había esos Y compré un Uno Agarré un jabón Carisma Y un agua Y eran 20 pesos Pero yo trae uno de 200 Y me dijo que no tenía cambio Pues entonces lo dejé Porque ahí iba a ir a comprar dulces Pero Ya después ya no regresé Yo dije ¿Cómo no tienen cambio esa tienda? Pero igual Y si pues Ha de vender menos Que las 3B Pero si tienen papel Como servituallas Esas a 16 pesos Tienen esas servilletas A 14 Las de abajo Si ya estaban Un poquito más caras En 47 Esos aplicadores En 20 pesos Ah no 19.50 También encontré Jabón de baño Hay desde 12 14 Esos a 10 pesos Esos fueron los que me llamaron la atención Miren como ese de limón Ese de frutos rojos Que también tienen papel de baño Tienen champú Pero la verdad que no tienen gran surtido Como lo tiene las 3B ¿Verdad? Tienen leche entera Deslactosada Esas cuestan 20 pesos Tienen sustituto de leche Esas creo que cuestan 14 Tienen la de litro y medio En 22 Ya después aquí fui a comprar Los yogures Que vendemos Y empecé a checar Los jabones Porque Dije ¿Cómo ya tienen de esos? Y aquí no Aquí en las 3B No tienen Pero tienen el Ball De un litro En 29 Tienen los de la marca De ahí también De la tienda Hay de 60 Tienen el Suavitel En 30 pesos Este yo He visto varias personas En los videos Que veo que lo compran Yo nunca lo he comprado No sé si salga bueno O no Creo que casi es de 2 litros Es de un litro .8 Casi de 2 litros Este si está en oferta Está barato Es de 700 Me parece Y ese estaba En 15 pesos Creo que ese está bien Es el que Es aroma Acua Este el amarillo Ese si cuesta 20 Es un poco más caro No sé a ustedes Cual les gusta El amarillo O El acua Yo creo que el amarillo Va a doler más Estos Están en 25 Son de 2 litros Y En 50 Creo que es el de 5 litros Yo tampoco Nunca he comprado esos Pero aquí Los grabé Para que ustedes vean Que en la tienda De las 3B Si tienen mucha Mucha variedad Como ese Suavitel En 28 El jabón Ariel Creo que estaba En 35 Me parece El arcoiris En 20 Algo que también Eso si ya los habíamos visto En 30 El acen En 32 Pero lo que No había visto yo Es el Vol 3 Es de 4 Casi 5 kilos En 135 El Roma En barra En 22 Y estos De la marca Auxi Esos creo que Cuestan 12 pesos Hay rosa Y hay blanco O no 15 pesos Y el amarillo Si cuesta 12 El sote Igual cuesta 22 Como el Roma Y aquí estos niños Miren Están bien entrados En el celular A Luna Casi se les salen Los ojos Como pudieron ver Y Ángel Está bien embobado También Pero ahí Luna Ya se dio cuenta Que la estaba grabando Miren Ahorita le va a decir A Ángel Que los estoy grabando Y Ángel Les va a decir Hola Miren Ahí se acaban De dar cuenta Ahí les están diciendo Hola Pero si que Se emboban En el celular Miren Y come Y come dulces Está muy rico ¿Quieres probar un chocolate? ¿Me das el tuyo? No 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 Que rebota Vean 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 Rebota Vean Vean De un cielo De un cielo De un cielo De un mundo De un mundo Que rico Dice gomita ¿Ese es lo mejor un pelo? No 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 Qué rico ¿Qué se están comiendo? Ya no invitan Están grabando Ah, están grabando un video Enseñales a qué vamos a comer Esta pelotita No la rebotes así Pero vean, está muy squishy La verdad, vean Mira, mira, presa Es que es Ya, hay que partirla, mitad y mitad Yo la parto Así la vamos a parar Vean Vean Ten Una, dos, tres ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está jugando? México, pero está bien la polémica Qué rico Ya nos preparamos todas las chocolates Ya fue todo Fin del video Bye Diles algo antes de decirle un like Denle un like y nos vemos en el próximo video Sí Bye Bye Diles Hasta la próxima